Música También hemos querido venir hoy hasta la calle Juan de Mena donde se encuentra Forniture y World y bueno, están también creando una nueva empresa Barbaco, ¿no? Forniture y Barbaco World podríamos decir, está Sebastián con nosotros que es la persona que nos va a ayudar en esta bueno, en este recorrido por barbacoas muy nuevas y muy tecnológicas, ¿no? porque estoy viendo que hasta con wifi tienen esas barbacoas cuéntame, ¿de dónde vienen esas barbacoas? Bueno, pues te cuento un poquito las barbacoas estas, como hemos dicho, son como el futuro del mundo de las barbacoas que son una marca americana y entonces lo que es, es que hay una revolución ahora mismo que son una barbacoa de carbón o la de gas o sea, hacen las mismas funciones pero funcionan con el pele El pele, cuéntanos qué es el pele y muéstranos porque tenemos una muestra de pele que lo podemos ver que es con lo que funciona la barbacoa que no es carbón ni gas El pele es un material que proviene de dónde? Es un material totalmente natural, ¿vale? que viene de lo que es el serrín entonces es un material renovable y totalmente ecológico mucho más limpio que el carbón y además que da mucho más sabor a la comida en el resultado final comparado con una barbacoa de gas Bueno, entonces, esto, los sacos de pele vienen así como hemos visto dispuestos y tienen diferentes sabores eso es lo que a mí me ha llamado la atención cuéntame esto de los sabores del pele Vale, pues te cuento que como hemos dicho, las barbacoas estas son para cocinar con el pele entonces, dependiendo del pele que utilices vas a tener diferentes tipos porque, claro, tú los árboles puedes tener de manzano, de cerezo nogal, pacana y, claro, eso a la hora de cocinar como vamos a cocinar con el humo y el calor eso va a coger y se va a impregnar en la carne o en el pescado, o en las tartas o lo que quieras hacer realmente ¿Tartas? ¿Podemos hacer en esta barbacoa tartas también? Claro, eso como puedes ver como tiene el tipo de cierre al cocinar con la temperatura es también como un horno o sea, no es solo una barbacoa es también parrilla, horno puedes ahumar tiene ocho maneras diferentes de poder cocinar Bueno, pero tenemos que dejar claro que esta barbacoa no se puede instalar en el interior de una vivienda es para exterior Es para exterior, eso es Sí, porque el pele, aunque es un humo que es limpio tiene el problema de que también tiene que salir al exterior, ¿no? Claro, comparado con una barbacoa de carbón es un humo más limpio, es blanco al principio va a crear un poco de humo y luego, cuanta más temperatura va a ser mucho más ligera pero en comparación con una de carbón va a ser mucho más limpio a la hora del tipo de humo Estamos viendo que son muy amplias estas barbacoas vienen muy bien equipadas muy cómodas para montar los accesorios y bueno, el pele lo meteríamos en ese compartimento que estamos viendo con muchos botoncitos que me vas a explicar a mí para qué son esos botones Pues eso es lo que se llama la tolva, ¿no? y eso es donde vamos a introducir los peles y normalmente tiene una capacidad de unos 9 kilos, 8 kilos dependiendo de la barbacoa y vemos que introducimos ahí el pele y va a llegar por un tornillo sin fin que llega a un quemador donde va a tener una resistencia y quema ahí el pele pero bueno, y como vemos ahí tenemos un panel digital que te va a mostrar la temperatura del interior y donde vas a poder controlar también la temperatura que llega de unos 60 grados a unos 290 grados entonces tienes ahí unas temperaturas con las que puedes jugar para cocinar y también tienes también para poner dos sondas que las sondas son para inyectarla dentro de una carne o un pescado y saber la temperatura interna Claro, para saber cómo la quieres si al punto, si muy hecha, poco hecha y que no se te pase ni nada, ¿no? Eso es Y estar ahí pendiente A mí lo que me llama también la atención es lo del wifi Cuéntame, porque tienen conexión a wifi y eso quiere decir que tú puedes seguir el proceso de tu barbacoa estés donde estés, ¿no? Eso es Pues claro entonces como hoy en día la tecnología va hacia adelante han introducido esta tecnología de wifi que te hace posible poder conectarla desde tu móvil entonces tú conoces a la red wifi de tu casa y con tu móvil que está conectada también vas a poder controlar la temperatura desde tu propio teléfono sentado en el sofá viendo la tele o si tienes que hacer una última compra como en el Mercadona o en cualquier lado y puedes despreocuparte de lo que es de la comida Claro, yo antes decía bueno, pero es que para que tener una barbacoa de este tipo tienes que hacer un cursillo o que te den unas clases para saber cómo funciona porque la barbacoa de toda la vida pones el carbón, la carne y estás controlando tú Esto es mucho más tecnológico pero me comentabas que es muy fácil porque ya hay una página en la que podemos ver todo el proceso Sí ellos mismos la propia marca tienen su página web donde ellos te van a informar y además tienen muchas recetas más de mil recetas con las que te van a guiar para la hora de cocinar entonces es un proceso muy fácil para el cliente a la hora de comprarlo hasta cocinar y no es tan complicado como parece de todos modos nosotros os ayudamos con lo que pueda ser y cualquier duda por supuesto y también como estuvimos hablando antes los sábados hacemos nuestra barbacoa también en el exterior de aquí de la tienda para que la gente vea un poquito cómo funciona Hacéis la barbacoa la gente puede venir degustar la carne ver cómo funciona hacer todo tipo de preguntas y darse cuenta que no es tan complicado lo que pasa que vemos algo tan grande así con tantos botoncitos que nos parece que va a ser complicado ¿no? Eso es es como digo yo la facilidad de una barbacoa de gas y el sabor de una barbacoa de carbón y el resultado final va a ser siempre igual porque es tan fácil de utilizarlo y controlarlo que no te vas a equivocar nunca te va a salir la carne seca y es que el resultado final va a ser increíble por eso hacemos las pruebas los sábados para que la gente deguste un poco lo que es la carne y vean que es algo que hay que invertir el dinero para el futuro realmente y me imagino que también es más limpio que una barbacoa de carbón ¿no? Eso es si a la hora del pele igual que los calentadores esto crea una suciedad de un por ciento y entonces a la hora de limpiar es mucho más fácil y sencillo después de unos cuantos usos a lo mejor solo tienes que limpiar un poco lo que son las rejillas pero luego tienes un acceso donde puedes meter una aspiradora y vas a limpiar lo que es dentro del quemador y ya después de seis y siete usos levantas lo que es la parrilla de dentro y le das un poquito con la aspiradora y ya está que es muy limpio comparado con una de carbón Sebastián aquí tenéis muebles de todo el mundo como dice el cartel ¿no? pero ¿qué es lo que te ha animado a empezar con el tema de barbacoas? bueno esas que está grabando mi compañero ya no son barbacoas de pele ¿no? sí esas son de pele también pero esas son la gama alta ¿vale? la gama alta aquí tenemos dos marcas de barbacoas ¿vale? que son Green Mountain Grills y Triger o sea es un nombre americano totalmente que tenemos unos seis modelos diferentes ¿vale? que van de un precio a otro pero las dimensiones las características eso es claro dependiendo de también la superficie de cocción y también tienen algunos accesorios diferentes claro dependiendo si te gastas un poquito más vas a tener una cualidad de un poquito mejor y por lo tanto está de moda el tema de la barbacoa ahora también en nuestro país ¿qué ha sido lo que te ha impulsado a empezar a traer esto aquí a Estepona y a la zona de la Costa del Sol? siendo sincero el mundo de esto de barbacoa de pele lleva ya más de 30 años en América y en zonas de Europa somos siendo sincero somos uno de los últimos en que ven a España y como me has preguntado antes por qué hemos empezado con esto mi padre esto siendo un negocio familiar mi padre antes era también chef él es inglés y en Inglaterra era chef entonces tiene ese historiano un poquito y se dio a conocer este producto y claro yo siendo su hijo pues he adoptado algunas cosillas de él y nos gustó mucho y dijimos ¿por qué nos atraemos a la Costa del Sol donde sabemos que tenemos un buen clima y podemos hacer barbacoas en invierno o en verano entonces podemos aprovecharlo todo el año ¿verdad? todo el año por supuesto y bueno ¿qué tal la acogida? ¿qué tal esas degustaciones los sábados? ¿cuál es la opinión del público? pues como te digo como un producto nuevo la gente al principio está un poquito reacio porque no lo ven y es como que es nuevo entonces estamos un poquito asustados pero luego cuando prueban la comida por eso lo hacemos se quedan asombrados a mí uno de los platos que me gusta hacer es como el pollo porque normalmente la gente hace el pollo y se quema se queda seco y nosotros hacemos el pollo aquí y va a ser jugoso o sea que lo vas a probar y vas a querer más bueno pues ya lo sabemos los sábados estáis desde las 10 de la mañana pero claro estáis preparando la barbacoa a esa hora lo ideal para venir sería a partir de las 12 para que podamos probar la carne y si queremos hacer preguntas y saber cómo funciona también podemos estar pendientes de cómo se maneja sí, ahí enseñaremos cómo se utiliza la aplicación del móvil también aplicaremos enseñamos cómo funciona todo y claro lo mejor de todo una degustación gratis que hay malo de eso si está lloviendo no puede haber barbacoa no, claro como sabemos si está lloviendo no lo hacemos por tema del clima pero como hemos dicho normalmente hace sol así que estamos casi todos los sábados ahí bueno pues Sebastián mucha suerte y ya vendremos a probar esa barbacoa un sábado gracias por atendernos bueno en los prometidos deudas Sebastián hemos venido a ver cómo se prepara esa barbacoa esas barbacoas tan estupendas que vendes que son americanas y que a mí lo que me sorprendió es que podemos manejarla a través del teléfono con wifi ya es lo último de lo último ¿verdad? eso pues hoy en día con la tecnología que hay pues va avanzando las cosas y hasta las barbacoas ya son digitales podemos utilizar el móvil podemos ajustar la temperatura podemos poner el tipo de receta que queremos y lo va a hacer para nosotros así que tiene muchas cosas que funcionan para hacerlo fácil para ti es muy cómodo y todos los sábados por la mañana si hace bueno montamos aquí en la puerta de Formature Award barbacoa Award eso es montamos nuestra barbacoa en este caso tienen dos modelos y cuéntame este modelo es un poquito más pequeño pero está muy bien es un tamaño muy familiar ¿no? esto tenemos varios modelos que hay diferentes medidas ¿vale? pero realmente con este tamaño es para una casa para una familia digamos de 4 o 5 y puedas cocinar de todo realmente así que es muy útil para una casa y para una terracita también aquí hemos visto como mi compañero está tomando ha tomado una imagen del pellet que es el material que se utiliza no carbón no gas como dijimos eso es y eso va directamente a la barbacoa y por aquí va saliendo el humillo además un humillo que no molesta no es tan oloroso como el del carbón no es desagradable no te deja impregnada la ropa me imagino el pellet como hemos dicho es un combustible totalmente renovable sabe que viene del serrín de la madera entonces es mucho más ecológico y económico y entonces a la hora de echar humo es mucho más limpio no es como el carbón que echa un humo negro esto es un humo blanco y al fin y al cabo lo que es importante es que le da un sabor único a la comida también vamos a abrir esa barbacoa porque yo he visto ya todo lo que tienes ahí metido y me quieres un poquito explicar los tiempos vamos a abrirla y me vas contando desde que hora estáis preparando esto y vemos que tiene una pinta todo estupendo pues mira aquí tenemos tres tipos de comida tenemos lo que son las costillas que es una de para mi una de las comidas que más me gusta hacer aquí que hay una receta que se llama 3-2-1 que se hace la pones durante tres horas y la sacas y luego las próximas dos horas lo envuelves en papel de aluminio y le echas zumo de manzana le echas especias y lo envuelves y la vuelves a meter entonces eso va cogiendo todo su jugo y entonces es como cuando vayas a cortarlo eso se va a caer del hueso porque al final lo estás cocinando durante seis horas delicioso para quien no quiera seis horas también se puede cocinar a otra temperatura también se puede pero lo bonito y lo ideal de esto es cocinar a bajas temperaturas y durante tiempo para conseguir mejores resultados que nos gusta a todos comer un sábado o un domingo nos levantamos temprano lo ponemos y nos olvidamos porque esto va a ir solo no tenemos que estar dándole vuelta ni tenemos que estar controlando el fuego nada ¿no? eso es porque además de tener una bandeja de antigoteo de grasa que la llama nunca va a ir directa a la carne entonces la grasa va a y se hace un cubo ¿vale? afuera y entonces nunca va a coger fuego entonces tú puedes olvidarte irte a comprar y a recoger los niños y no va a pasar nada las mini hamburguesas y las alitas de pollo que bueno ¿eh? si las alitas de pollo también bueno las hamburguesas tardan un poco menos pero las alitas de pollo pues las hacemos también durante unas dos horas que la puedes hacer menos tiempo también si quieres y luego las sacamos una vez que están hechas las cubrimos de una salsa y unas especias que también podemos vender nosotros y entonces consigue ese como caramelizado fuera entonces le da ese toque extra y un poco más rico al final vamos alitas la salsa barbacoa ¿no? me imagino que claro hay mucha gente que dirá pero es que yo tengo que estar pendiente de la barbacoa no tiene que estar pendiente de la barbacoa eso es importante porque 6 horas no va a estar una persona ahí pendiente de cómo y además encima gasta menos que una cocina porque no gasta electricidad gasta pelet ¿cuánto podemos gastar de pelet? el pelet si a una temperatura alta puede durarte unas 6 a 8 horas de cocción y luego si la utilizas a temperatura baja pues unas 20 horas o sea que tienes ahí tiempo para cocinar de todo y no es que tengas que cocinar una cosa a la vez puedes meter varias cosas y dejarlo ahí que si te quieres relajar y tomarte una cervecita también puedes hacerlo oye ¿y cuánto nos cuesta un saco de pelet y cuánto utilizamos para una por ejemplo para esta comida? pues un saco de pelet son unos 12 kilos y entonces pues te cuesta entre unos 19 euros que al fin y al cabo piensas que es un poco caro pero no porque al final es que te va a durar y vas a poder cocinar de todo y como hemos dicho antes también en verano cuando no queremos cocinar en la casa porque hace mucha calor o quieres cocinar pescado para que no se quede el olor la cocinas fuera y te olvidas del problema ¿cuántos pelet utilizamos para esta comida? ¿esta comida? pues habremos utilizado media bolsa o menos realmente claro porque ya teníamos pelet de antes pero eso entre una media porque si hemos estado 6 horas y a una temperatura media pues eso habremos utilizado menos de media bolsa bueno pues aquí estamos viendo la otra barbacoa yo quiero que veamos el modelo aquí tienes menos comida puesta pero quiero que la abras para que veamos el compartimento en este caso a dos alturas que tenemos otra que es hasta tres alturas eso es entonces como hemos dicho tenemos diferentes tipos de gamas ¿vale? estas son las más simples que tienen dos alturas pero hacen las mismas funciones ¿vale? tenemos el mismo panel digital para controlarlo y si cambias de modelo a más alta gama pues tendrás unas características que son un poco mejores y el panel digital pues tendrá más accesorios y más botones para que utilizar bueno pues como te decía que todo es fácil de utilizar ya lo dijiste en la entrevista cuando venimos el otro día porque podemos entrar en la página web y enterarnos de todo y cómo utilizarlo y también aquí ayudáis al cliente a que oye pues se familiarice con el tema ¿no? eso es lo importante que queremos hacer nosotros es un buen servicio el cliente y que si alguien como es un producto nuevo por supuesto que vamos a ayudaros desde el principio para que si nos tienen que llamar porque no les funciona o no saben cómo hacer esta receta nosotros se lo vamos a explicar que para eso estamos ¿no? para ayudar a la gente y para que podamos progresar en el mundo de la barbacoa bueno pues ya yo creo que tenemos que esperar a que se termine todo que falta poco porque tienes preparada aquí la mesa con todo lo que vamos a tener con especies veo con todo con salsas entonces esperamos a la hora ya de empezar a degustar ¿te parece? perfecto vamos al lío en el mundo de la barbacoa Mantequilla, parece mantequilla esta costilla, como estás cortándola, que apenas hace falta ni siquiera el cuchillo. Como hemos dicho antes, la hora de cocción que le hemos dado es para que esto se caiga del hueso, se deshaga un poquito en la boca. Además, que quede la carne muy, muy sabrosa, que es lo que queremos. Y aquí tenemos unas salsas, que es la que hemos utilizado para la carne y que luego, si cada uno quiere, le puede añadir también. Eso es lo bonito de esto, que tenemos tantas especias y salsas que puedes ir probando un poco para ver lo que a ti más te gusta. Un poquito más picante, un poquito más dulce. Entonces, para el gusto de todo el mundo, al fin y al cabo. Pues lo que toca ahora es comer, pero yo quiero, antes de que terminemos, que veamos cómo las hamburguesas están quedando aquí en esta barbacoa. Que además le has puesto un poquito de queso, que es lo que lleva la hamburguesa. Vende por aquí, Mariano, y mira qué cosa más rica. Ya solamente esa pinta merece esperar el tiempo que sea para comerla, ¿verdad? Y los chorizos también, ¿eh? Por supuesto, eso es al final lo que uno quiere, ¿no? Comer y que esté muy bueno, ¿no? Y disfrutar de la comida al final. Oye, tenéis una barbacoa muy pequeñita que podemos llevar de camping, cuando vamos al campo, porque se puede encender con el coche, ¿no? Me decías que esa es muy cómoda, es portátil y pequeñita. Además, como estábamos hablando, la barbacoa esta pequeñita, que esa la puedes llevar a todos lados, y todos los modelos se pueden enchufar a 12 voltios en el coche, ¿vale? Se puede enchufar la corriente y también, si tiene una batería, también la puedes enchufar. Como hemos dicho, son barbacoas de los americanos. Los americanos son un apasionado de esto, de montar su barbacoa, llevarse a la mitad del campo y cocinar. Entonces, puedes conectarla donde quieras al fin y al cabo. Oye, vamos a ver la aplicación del móvil, ¿con la que lo tienes por aquí el móvil? A ver, sí, mira. A ver, a ver, a ver. Tenemos... Esa aplicación con la que hemos estado controlando, porque tú te has ido a comprar al centro, has vuelto... Vale, aquí tenemos lo que es la aplicación, ¿vale? Y aquí puedes conectarla a tu barbacoa y como te ponen aquí, puedes controlar la temperatura, puedes ponerle los tiempos, ¿vale? Dándole a un botón, ¿vale? Ahora mismo porque esta no está conectada, pero esto... Aquí tienes mil recetas también, ¿vale? Te metes y te van a venir recetas también de los productos y de... Es una aplicación, ¿no? Sí, es una aplicación al fin y al cabo, que te la descargas en lo que es la App Store, ¿no? Y ahí tienes, pues, de la... una marca Green Mountain y otra Triger. Las dos tienen también para utilizar el Wi-Fi y la aplicación. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es ya degustar toda la comidita. Yo luego os cuento cómo estaba todo de rico en café y té. Y invitamos a que la gente venga los sábados por la mañana, si hace bueno, a que vea cómo se cocina todo, ¿no? Claro, eso es lo que queremos, que la gente venga y que prueben lo que es esto, ¿no? Y que le demos algo nuevo y que vengan aquí los sábados a probar un poquito. La calle, la calle es Juan de Mena... Número 18. Número 18, Fornotiri World, Barbacoa World. Eso es. Es que eso ahora es la parte que estáis promocionando. Eso, aquí estaremos todos los sábados, como has dicho, de 12 a 2, o estaremos antes, pero de 12 a 2 cuando sale la comida. Así que esperamos a todo el mundo de aquí. Gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.